Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya es miércoles Ahí la llevamos pian pianito, pero ya pasó lo peor Que venga lo mejor y donde más quemero aquí La desinformación Por eso pare la oreja, súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias Se le deshojó el tamal Santiago Krill llora y llora y mueve sus manitas al registrarse como aspirante de oposición ¿No le pierden? Dice Morena que las corcholatas están gastando bien poquito Pero a nadie le salen las cuentas Aquí le hacemos las cuentas Yo denuncio Dice Xochitl Galvez que denunciará al presidente por atacarla desde las mañaneras Y en la mañanera... El presidente ataca a Xochitl Galvez ¿Qué no yo que lo van a denunciar? Completamente en vivo y en directo de Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México desde el zapato hasta el pantalón Abriendo la conversación Juntando la morralla Ya llegó, ya está aquí Las noticias con estilo El peor de los estilos Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos de regreso en el peor noticiero de México Ahora también por la radio de la radio de la república Señora bonita, amigo, amo de casa Les saludo como cada día Chumel Torres Me acompañan mis amigos Ellos son Gabriel, los míos Vando Casales, Ricky Moderno Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas gerchianas De Radio Fórmula Muchachos, hay días en los que no hay nada de nota Y tenemos que improvisar, regañar la audiencia Pero hay días que está Desborda la nota Pululante, Gabriel Y esto es porque Desde ayer le habíamos dicho Que se iban a trepar ya A las filas de la oposición Que es Santiago Ucril Que es su Xochitl Que no sé Que se bajó este El de Oaxaca Y todos dijimos de ¿Qué es Oaxaca? Bueno, todo bien Excelente Y entonces A ver Esto queda súper más ridículo Y va a estar peor Primero Yo cuando pensaba Que no se puede dar más pena ajena Cuando veía el video De Marcel Lebrard Citando a Wendy Guevara De La Casa de los Famosos No lo vi Ah, ¿verdad? No, no lo vi Bueno Sale Marcelo un TikTok Y dice Cuando te siento Muy cansado Y luego por ahí Clips de Wendy Así Es que Wendy nos cabía A todos Sí, bueno Pienso en Wendy Y se me quita Entonces No No O Claudia Sheinbaum jugando a fútbol ¿No lo viste? Claudia Sheinbaum jugando a fútbol Claudia Sheinbaum jugando mucho Y luego parte No, se llama Francisco Palencia No, no, no No, no Sí era Sheinbaum Sí, porque se llama Robustón Ajá Sí, tenía cuerpo de futbolista Sí, tenía cuerpo de futbolista Sí, tenía cuerpo de futbolista Tiraba con chamfle Sí, tiraba con chamfle O sea Tenía los tres dedos de argentino, papá Se le notaban Ya tres dedos Bueno Entonces cada vez se está poniendo más ridículo Y esperen cosas peores, ¿no? Y entonces hoy tocó a el güero A mi güero Krill Este, que dijo Bueno, pues ya vas por la coalición de Como miembro del PAN Por la coalición va por México Se puso Se puso sentimental Sí Yo lo vi gritar Se me informa que lloró Gritó Empezó gritando Empezó muy, muy enojado Así ¿Qué pasa? ¡Presidente! ¡Es usted un...! México no es tuyo! Le hacías el templo de ¡Ladale! Pegaba, pegaba en la mesa Y de pronto se le empezó así La venita, ya sabes Y luego güero Los ojos se le empezaron Los güeros lloramos bien bonito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama misondria? Misandria ¿Cómo se llama cuando te da lo de...? Esa es una prima que tengo No, cuando te da lo de la hormona A los cincuenta también Ah La menopausia Ajá, puedes hablar a menopausia Andropausia Está en la mera andropausia Ahí está Mira, vamos a ver el video Porque es que En la parte de la llorada A ver, échale por el punto A ver, ponle audio Ahí está Y hombres y mujeres libres No oigo nada Formados en acción nacional Que no lo vamos a permitir Y ya Ahí estaba Ahí estaba llorando Mira, ahí está Y ahí está llorando Ahí está Ahí es cuando empieza a llorar Justamente Formados en acción nacional Que no lo vamos a permitir Es que a los güeros Se les pone la nariz No sé, no sé Pero algunos pensamos Que exageró un poquito Mano Que se le fue un poquito Exageró un chingo El gab Perdón, perdón Es que hizo un lucerito Hizo un lucerito Hizo un lucerito Y es que sabes Que siempre decimos De la oposición Que no apasionan Los otros demoran Lo que tú quieras Pero echan pasión Son ridículos Son apasionados Tanto Isla de la América Tanto están las porras Igual si no pasaba eso No íbamos a hablar De ese señor Sí Sí, si no lloraba Y yo a la tarde Vino con Pepe Cárdenas Y aquí está Y yo dije Ojalá no lloró Ojalá no Y dije Porque también empezó A manotear Y yo Lloró en la mañana Y en la tarde a las seis Vino con Pepe Cárdenas O sea, es su jugada Es su onda Sí, y luego le empezó A pegar la mesa Y dijo Oiga, es nueva No la hagan Espérate La tralacamos Tiene LED No, le pega la gracia Le electrocuta Oye, que le dijo Que AMLO ha sido peor Que los cuatro jinetes Del apocalipsis No, no, no Espérate Voy a citar Le dijo Desgraciado presidente Sí, sí, sí Oye Te aquí todo respeto, ¿no? No, está bien O sea, no hemos dicho cosas horribles Pero Pero, pero Pero tú no eres un político Pero tú no eres precandidato presidencial Es que te digo Que están buscando ya Patados de abogados Sí, sí, sí Quiere levantar en la audiencia Algo que no logra en pasión Identificarse con él No, no No, no Pero es que Ninguno es buen orador, ¿no? O sea, digo Yo veo a Chambon Veo a Marcelo Nadie como que Que hable chido, ¿no? Hablo lo que quieras Cuando hablabas de corrido Antes de ganar hablabas seguidito Bueno, Josefina Vázquez Mota Le mandó decir a A Xochitl ¿Quién? Bueno, estamos hablando de gente Que habla bien Que habla bonito Ajá Josefina Vázquez Mota Le mandó un mensaje ahí A doña Xochitl Que está con ella Que la apoya Como ya Te acordarás Te acordarás que ella fue Candidata Candidata Sororidad hermana Sí, sí, sí Entonces Muy recordados sus discursos Tan bonitos Tan hablados Tan hermosos Yo recuerdo cuando Josefina dijo Y si no vota Su marido Negle el Cuchicuchi Ay, espérame, espérame Y entonces los chidos así de Qué vulgaridad es de Cálmese, güey Lo está diciendo Sor Josefina Vázquez Mota Y dice Qué vulgar Y lo dijo Ángel Un cuarto de nosotros De Twitter De Vato Te conocí Haciendo DJ Set en calzones No es mentira Ni siquiera es mentira Haciendo DJ Set en chones De Qué vulgar Señora Ni siquiera entiendo No, y este sexenio Como si no se hubiera Reaccionado por lo mismo Cada semana Salgo horrible Ahora Xochitl Galvez Fue de Tema de Santiago Que ahí lloró Y dijo Qué bonito gobierno Y luego Le dijo que era Más feo Que los cuatro Gente del apocalipsis Ahí le salió Lo panista Eso es como Usar la biblia Es muy panista Usar la biblia Es muy panista Muy panista Y te vas a ir al infierno Es como mi mamá Cuando me cachaba Y anda mal Irmán Esa es música El diablo Mamá Son jotas con guitarra O sea Sí te entiendo Pero no No es por ahí No es por ahí Es más de besar vatos Que de Sí, sí, sí Bueno Y Xochitl Galvez Dijo que va a proceder Contra AMLO Por el uso indebido De recursos públicos Para denostarla Usted recordará Que Hubo un señor Que se llamaba Andrés Manuel López Obrador Hace muchos años Él la hizo mucho de jamón Con el gobierno de Fox Porque El presidente Vicente Fox Lo denostaba Desde el púlpito Desde el púlpito presidencial Entonces este muchacho López Obrador Dijo Oye Eso no se puede hacer Y entonces Antes teníamos estado de derecho Y entonces la ley Le dijo Están separados Los poderes La ley Le dijo a Fox Y la ley le dijo a Fox Caíse señor No puede hacer eso Y ahora Pues se le está reclamando lo mismo Qué bueno era El Andrés Manuel del pasado O sea Es que si Lo hubiera apoyado Lo hubiera apoyado Exacto Si lo llevamos de regreso Andrés Manuel del pasado Estaría apoyando Nuestra hermana indígena Ayer le contábamos Que están usando Que están usando Las redes De gobernación Y de Ya vi Si es Gov México Si es Gov México Si quieres Ese Gov Es el Ajá La página de gobierno Gobierno de México Entonces esto es lo que Lo que va a pelear Xochitl Que ya se la agarraron Ahora sí que agárrense Otro puerquito Porque ya diario Señor presidente Es con Si Clary no va Perdón Dije No 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 Otra persona Otra persona Que hablando de Xochitl En la mañana Ya ve que es los miércoles Pues aquí ya no hay cadena Y pasa el pigmenio Ya entra quien sea Se nos duele el velador Entonces llega Se nos pasa el pigmenio Es que aprovechan Cuando la chica de seguridad Se va al baño Ahí se mete pigmenio Corriendo El pigmenio duerme aquí En el cajón de los trapeadores Es cierto Oye espérate Pero entonces Llega pigmenio De nuevo empieza a criticar a Xochitl Y de repente dice Ciro Espérame Nos habló Xochitl Y los ponen uno contra uno Xochitl contra pigmenio Y se empiezan Muy educadamente Hay que decirlo De verdad que Se extrañaba No como condo No se faltaron al respeto Nada para decir Oye como puedes estar Con alguien O sea que El pigmenio le dice Como tú naciendo de la izquierda Puedes estar con esta Satapa de corruptos Vicente Fox Calderón Y voltea a decirle Oye si tú tan Este Tan ajeno a estas personas Por qué tienes a Barlet En el gobierno Por qué te prestó Treinta y cinco millones Ninguno de los dos Ninguno de los dos contestaban O sea porque Porque los dos Contestaban con un insulto Para el otro Es como cuando ya te peleas Cuando los dos son infieles Es como de ¿Por qué fuiste infiel? Tú también con el primero Por ejemplo tú Tú primero Yo te fui porque tú me fuiste Tú con dos Tú con dos al mismo tiempo No se vale Porque yo te he visto Porque no te he visto Pero mira Es primo de sangre Es más cercana No te he visto Pero bien que aguantas Dos y más Oye y en eso Se vinculó Que en la mañanera Sacó el presidente Este video Donde sale Xochitl Galvez En la peda En la fiesta Este con Era algo live No el de antes de Twitter Periscope Mi futuro Era un Periscope Ah ¿Dónde estás? Que fue la boda del jefe Diego Invitó a toda la clase política Iba a Quetosalinas Cuauhtémoc Todo ese qué Y Ollam Como nunca lo invitaron a ninguna fiesta Porque ese era burguísimo Imagínate No lo invitaron Es cierto Y lo puso en la ¿Tú crees que estén En el centro de las fiestas? Y estás sentado en una esquina Conjeta No No están dando alcohol Hombre Ya se nos ha acabado el tiempo Vamos a regresar con eso Vamos a regresar con ese video Ustedes tienen ahorita No se muevan Vamos a ver un plazo comercial Nos vemos en Periscope La radio de la república Con Chumel Torres ¡Gracias! Ya descompusieron el YouTube Ya descompusieron el YouTube No, ya descompusimos el YouTube Otra vez lo rompieron No, está No, no No están diciendo que no No, no Por lo que veo No hay YouTube hoy Pero bueno ya Dice Jorge de Alba Saludamos, Vado Quiero decir que me falta Para completar la colección Saludos 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 desde Josué Dice El programa más patético Aquí dice Sí, claro Por supuesto ¿Qué le puso Radio Fórmula? El programa más patético Y ridículo de la radio Y televisión, ¿eh? Porque no es el que es homo, ¿eh? Y internet, ¿eh? No, no estoy chiquiando Sí, señor Eh, no El tema es que Mario Ávila, dice Carlos Herrerías Quítenle esa mierda Dice Pati Cruz Hola Saludos desde algún rincón De mi oficina Escondida escuchando Saludos desde Toluca Toda la banda de Telegram Que son Ay, ¿cuántos serán los de Telegram, eh? ¿Quién sabe, güey? Hay un grupo grande Hay un grupo grande Hay un grupo grande Se está planeando ahí una banda No, yo no tengo nada que ver con el YouTube Dice Lo que quedó del señor Toro Sin duda Después de lo que corrieron de HBO La caída fue brutal, imparable Súperalo, mi hermano Porque nosotros ya lo superamos Descansa y pasa que el chulo era el conocí Bato Si yo ya solté, güey O sea, de disco Pero son los que dice Gab Son esos los panistotas Ya sabes de que ¿Por qué te molestamos? ¿Por qué no te molestamos? ¿Qué soltamos? Ah, sí ¿Crees que es Chairiza esa? No, se me Chairiza ¿La que te está diciendo eso? No No Son los que pensaban que eras Que eran como tú de panista No, no vayas a escuchar Oye, acá nos dicen Primera vez que los veo en Pluto TV Déjenme recordarles que estamos en los fan channels de Samsung Pluto TV Ah, sí No, en los Samsung Es su mes, ¿no? De Pluto TV Y somos Compra su hotel de Samsung Y viene preinstalado Sí Y somos el número uno Sí, sí, sí O sea, los más plutos Los más plutos Perfecto, perfecto De los plutos somos los más La plutiza se nos conoce La plutiza que le vamos a dar Saludos desde Puebla Saludos hasta Juan Atenco Se filtran en Telegram Las fotos del Gap Yo las tengo, güey Bueno, Gap tiene más niñas Yo creo que yo tengo más tuyas Bueno, tenemos una juntas especial Que en Telegram se están filtrando las fotos de Gabriel Dice, hoy no viene sentido el Gap No, ayer, ayer, este Le dieron duro al Gap No, no, pero ayer ¿Pudiste dormir? ¿Ya pudiste dormir? Sí, está bien preocupado Dice Alejen, alejen los botones de Pluto Ese pigmenio es una sanguijuela Que se pegó a la suela del Pinocho del Palacio Yo no sé por qué No, la verdad está bien padre No, pero güey Que haya, o sea, que haya sus participaciones Porque sí calientan a la audiencia Y se pone pa, pero no se calienta, eh No, Ciro estaba, mira Hoy se quedó callado No, pues disfrutando los ratings así No, ahorita vamos a decir Güey, pues fue trending topic, güey Güey, no, yo sí me dije Esto es miel, güey O sea, tenía más gente Oye, tenía más gente viendo a Ciro en ese momento Que la mañanera Claro, güey Güey, o sea Sí, maestro Sí, maestro Es que digo que la mañanera ya Ya es como Nosotros la pelamos, güey Te digo Sí Saludos al Circo Atay Dice Yo quiero fotos de Oz Y Duraznitos Duraznitos Yo las mando De que hablan Pasen el Telegram Saludos a Delicias Saludos hasta Delicias Dice Hugo Armando Delicias Ay, Josué Ay Primera vez que me leí No es que vine así No, pues sí, mijo Pues en chino nadie leí Felicidades por el Salt Out Ah, el Sin Air El Sin Air Ya tenemos Ya estamos Vamos para allá Ahí Sí La radio de la república Con Chumel Torres Las vacaciones se acercan Y qué mejor que disfrutar De las mejores vacaciones De tu vida Con 280 millones 900 mil pesos Meo ¿Qué tengo que hacer? Ah, participa Por la bolsa millonaria De tu lotero ¿Qué era tu lotero? Tu lotero es la app De loterías Donde puedes jugar Melate, tris, cachitos Y muchos sorteos más Entra a tu tienda De aplicaciones Desde tu celular Descarga la app De tu lotero Y regístrate Con el código Chumel Con el código Chumel Recibirás 15 pesos De saldo Para jugar gratis Tu primer melate ¿A dónde se irían Si se ganan Toda esa lana? Responde locutores Respondeamos Descarga tu lotero Regístrate con el código Chumel Y prueba tu suerte Tu lotero es tu app De loterías Ya estamos de regreso En el peor noticiero De México Ahora también por la radio Como nos dijeron ahorita En el Facebook Live El noticiero más patético De la radio Y televisión Muchísimas gracias A internet A ver, no Y de Pluto TV Y de Samsung Yo le quiero recordar a la gente Que tú compras tu tele Samsung Y te viene preinstalado ya Y de ahí somos el número uno Ahí está Ahí está Como siempre En lo gratis De nada México De nada Ahí se ve Ahí lo que dijimos Salíamos del programa Me dijimos de Bueno México Ya estás informado Ya sabes qué hacer Listo Considérate informado Considérate informado Ahora si vas solo Yo ya te he informado Ya te enseñé a pescar Oye Estabas platicando En el primer bloque Acerca de cómo Xochitl Gález Le dijo que Va a demandar O a A proceder Dijo que iba a proceder Porque pues la estaban Luzando básicamente Desde el púlpito presidencial También le estabas Platicando Sí Que sí Mentiras no dijo El candidato Que pone el cry En Krill En Santiago Krill Sí que se le Que se le desamarró Se le desamarró El michote Mano ahí Salieron las de Coco Sí Las de María Magdalena Pero bueno Sí la victoria La victoria Rufo De la oposición La freedom La marque La libertad La marque Todo el mundo Está haciendo su luchita Y está bien Si le optó Por el melodrama Está chido Está chido Yo siento que fue muy pronto Estabas platicando Es que Bueno Hoy es miércoles Y esto estuvo Epic Marivana Con Ciro Gómez Leiva Nomás sacándole tumores Al doctor Ciro En fin Y entonces estuvieron Platicando No que la Xochit Es bien corrupta Y en eso le marca La Xochit Al estudio Dice Aquí ya tengo wey Te estoy oyendo perro ¿Qué pasó mi epi? Xochit Hermana Hermana de lucha Te veías hoy en la mañana Entonces bueno Empezando ahí a hacer Eso sí de verdad Hay que reconocerlo Al señor Nos cae bien gordo Pero muy respetuosamente Tuvieron ahí un intercambio de palabras Digámosle Como nunca Morena acuérdense que no debate Este señor sí debatió hoy Sí Se sentó en un Los dos Los dos estaban ya neceando Estaban neceando Y yo de Tú estás con los corruptos Estás con Barlet ¿De qué me estás hablando? No pero es que Estás con Calderón Estás con Bejarano Se estaban peleando Por quién está Con más corruptos Exactamente Es eso A ver De los dos no se hace uno Sí porque decía Yo de mis compañeros Decía doña Xochitl Yo de mis compañeros No voy a hablar Y el primer año también decía No 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 Yo hablo por mí No por mis O sea Ninguno de los dos decía No somos corruptos Como cuando menos Se va a pelear contra Bush Y de Ah vas a ver Y dice Como cuando tu papá Se dejaba a otro señor Que estaba mazalándote Y nomás se ha empatado Los dos de Ah pero nomás que te tope Y te volteando Tiros peleándose en los terrenos Tiros peleándose en los terrenos Nadie se agarra En fin Y entonces Este Hoy en la mañana era Bueno el pingüino le reclamaba Puso un video tuyo Licenciado No sé qué Haciendo alusión A que hoy en la mañana Era el presidente Que ya la mañana Se trata de Xochitl Galvez Otra vez Dijo No y la Xochitl No sé qué Y dijo Ella fue a una A una boda fifí Que fue la boda del jefe Diego Y entonces Que invitó a todo el mundo Periodistas Políticos Y es que todos se llevan De izquierda y derecha Porque todos se llevan Todos se llevan No invita a Sandra Daniel Porque ni toma Le choca la Mira tenemos el video Ahí está Ahí puso ahí de Ahí está Y le pusieron nombre Ahí está Ahí está El ex procurador Creo que ya falleció Y luego ¿Quién está? Carlos Navarrete Del PRD Del PRD Ah sí No estaba todo Y en eso Agarra Ciro Y dice Ah yo estaba ahí Muy agradecido Porque me invitaron Ahí estaba Slim Ahí está Carlos Slim Que ahora es con el presidente El tema es que le choca A mí me chocaría Si voy una peda Con Slim Calderón Toda esta bola Claro No quedó muy mal Pero yo entiendo Yo también lo hubiera Presumido Yo también lo hubiera Jalado Es súper Ricky Es súper Ricky Yo la entiendo Ahora el tema es que Yo sí iría Si hay una fiesta Con Calderón Slim Y mis salidas Jalo al trillón Va a haber buena comidita Es lo que a mí me dice Imagínate el poder Que se la sirva Calderón Con la izquierda Que te sirva Calderón Que te sirva Calderón Así de Yo traigo la otra rondita Madre mía Yo le hablo a mi padre Le digo A lo mejor es mi último adiós A lo mejor aquí pierdo la vida Acá están mis llaves Carnal Que te traigo así Calderón Así Hola Calderón Yo te la hice Te sirvi como yo Con la izquierda Que no es la mía Le estás oliendo Y se te entume la oca Quijada Comiendo el pinto Y vas Es como bueno Y entonces tú diciéndole Ahí estaba Sochi en la vista No sé qué Y en eso nos interrumpe Ciro dice Yo también andaba Muy agradecido Con el jefe Diego Por haberme incluido Y me cargaste bien Y mira Y primero así No vas a electrodo Así se le Que no te invitaron Es que sé Lo que les da coraje No los invitaban A nada Porque eran unos riojosos Malolientes Era una hueva Era una copa Esteban del PRD Acuérdate Acuérdate de Mario Delgado Cómo se pone Cuando se le atravió Cuando trae unas estocadas Encima Te acuerdas el video Donde ¿Qué sigue eso? El que anda levantando Muchachos No, no, no Bueno, sí Mario Delgado No ese video No ese video Oye, me salían Hasta qué hora salen No, el video Señor, me tengo que ir Y lo voy Ponme a mí en la charola A mí también Pero ese bocatillo Que estás ahí Lo es, señor Le has dado un beso A un conejo ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Oye, porque tienen los hot dogs Alqueras los sirven Entonces el tema es que No los invitaban Porque la gente Pues ya tenía Los invitados Agüitan, agüitan No, se te desaparece El relojito Oye, ¿dónde está ¿Dónde está mi vinil De los strokes? Aparte no tenían poder Sí Porque no tienes que invitar A unos que te caen mal Pero dicen Son poderosos Que vengan Sí, no, pues ahí Oye, pero Pero el señor presidente Hizo una pausa En sus ataques A Xochitl Galvez Para pitorrearse De mi Santiago Krill No, no ¿Por qué? Porque uno no puede Dicen que los hombres No deben llorar, mano Yo los que Los que vamos a terapia Sí lo hacemos ¿Se acuerda para qué Se vi en la mañanera? ¿Te acuerdas que era Un instrumento para Hablar sobre los avances Del país? Esos avances Está avanzando Ya no hablamos de eso Ya, ya no No, no, se pitorreó Se pitorreó De Santiago Krill Dijo, dijo Hijo Dijo, ¿cómo se llama El chillón? No, no Dijo eso ¿Cómo se llama el chillón? El viejo chillón No, no Dijo Que está bien ardilla Porque Vamos Que está ardilla Porque la que va Oye Todos sabemos Es ocho Antes de que se termine El programa Quiero poner una pregunta En la mesa Ya habló con el pigmenio AMLO ya habla de ella Ya es la candidata De la oposición La habrá designado Mira, el tema es que Es lo que lo está Discutiendo No, a ver AMLO ya dijo ¿Ya le dio la bendición? No, ya le están disparando Alla directo Desde el otro lado El tema es que a mí La mendiga oposición Que nomás no se pone De acuerdo con nada Van a aplicarla De hace seis años Que es Hay que hacerlo por votaciones Y no sé qué Te lo juro Que van a aplicar No, güey No, no, no Es porque Los dirigentes Tanto del PRI Y del PAN No quieren soltar Al candidato O sea Quieren que sea ellos Entonces lo que van a hacer Va a ser otra vez Te lo prometo Va a ser O sea Santiago Quiere ser él ¿A eso te refieres? Quiere ser él Y Xochitl Quiere ser ella Pero los partidos Van a decir Bueno, pues El que junte más firmas Te lo juro ¿Pero quién crees que va a juntar más firmas? No importa El tema es que Lo que va a pasar Va a pasar Hace seis años Que empiezas a cansar Al electorado Y cuando llega la elección Ya estás hasta la fregada Y pónganse las pilas Y que se pongan las pilas Y porque Morena ya lleva más de dos semanas Él se promovía a él O sea, yo lo que digo Es si la oposición dijera Va, vas tú sola Vámonos Entonces todos te apoyamos Estás dividiendo Y luego agarras uno Y a ese momento Ya cansas a todos los demás Que era cuando Te acuerdas que levantaban firmas A Naya y Margarita Pero no se ponen de acuerdo Ya a la hora que sale el candidato Ya estabas hasta la fregada de él Porque cansas a la electorado Rápidamente Este, que regañó Este, la señora ¿Cómo se llama Mario Delgado? A los de Moreno Que porque no dan las cuentas No, no, no Mario Delgado dijo Que los candidatos En las dos semanas Las corcholatas En estas dos semanas Que llevan ya de Es campaña No nos hagamos Es campaña Que han gastado bien poquito tú Ay, qué bueno Que no se esperaba tanto ahorro Pero pues no La reforma sacó Treinta millones de pesos De espectaculares No salen las cuentas Porque todo está lleno De espectaculares Viajes, todo Es que dice que hay mucho Voluntario Sí Yo ahí sí creo No, no, no No lo dudo Pero de ella que afloje en varo Reconocemos mucho a Tolito A Tolito Que es que le van a dar un peso No Nada Ya llegamos al final De este programa Como mañana El punto de la uno De la tarde Nos dejamos con la información De Joaquín López Dóricanos Se invita a ver el pulso A la pública Mañana a las ocho de la noche Y le decimos Joaquín Invítanos a la fiesta Andale Sí estaba Sí, sí estaba Casi estaba Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx